Charla con Tomás Rubio para comentar una polémica suscitada en torno a dos con ciertos eventos del Real Madrid, no hablamos de los ruidos, sino más bien de cuánto ingresa el club por estos conceptos. Vamos a ello. Antes había leído un tuit de Richard Murdoch, el tuitero, Richard, que decía se ha publicado en webs a priori serias que los conciertos de Taylor Swift generaron 13 millones en sus dos fechas en el Bernabéu y que 9,1 fueron a las arcas de Real Madrid y 3,9 para Six Street y Legends. Creo que es erróneo, no incluyen al artista que promedia 10 millones por actuación. Aquí algo falla, porque si fueron 10 millones por actuación serían 20 millones, entonces el Madrid se ha arruinado. No sale de las cuentas. Aquí hay varios errores, hay varios errores. Uno, aquí alguien le dio por multiplicar precio de entradas por número de personas y lo que generó es, ah, pues esto ha generado 15 millones, pues como el Madrid se queda el 70% y Legends el 30%, pues ya está. Pero no es así. El Madrid, por lo que yo sé y por cómo se mueve un poco esto, el Madrid lo que hace es alquilar el Bernabéu los días necesarios. Pongamos que para los conciertos de Trilor Suite, pues han sido dos días antes de montaje y un día y medio después, pues unos seis días, más los conciertos, pues unos seis días. Oye, pues si te lo alquila medio millón por día, pues tres millones, ¿vale? Y luego se lleva un pequeño, no sé si variable porcentaje por entradas o algo así, pero poco. Hay gente que la preguntaba, lo preguntaba Aure, lo preguntaba, pero yo pensaba que era un alquiler y también recauda, o sea, también es un porcentaje. Hay una parte, por lo que dicen, yo te digo, no lo, aparte hay bastante, no es difícil informarte, sacar a alguien que te pueda contar más. Yo creo que va por ahí. A mí siempre me han dicho que esto, hombre, Taylor a lo mejor es un poco más, pero que los grandes conciertos, entre dos, tres millones limpios para el Madrid, descontando gastos. Dos o tres millones de alquiler para un concierto de estos que suponen cinco días de estadio, más o menos, ¿no? Claro. Esto es lo razonable. Tuo Duque y el otro día, pues empezaron creo el jueves a montar, pues el jueves, viernes, sábado concierto y domingo desmontaje, pues son cuatro días, pues una cosa así. Es más o menos que si mueva, que entiendo en el medio millón, el alquiler puede ser una cosa razonable. Y si la gente lo piensa, el Madrid tiene previsto hacer como entre 20 y 26 grandes eventos de estos al año, pues si te estás llevando dos millones, vamos a ir en la parte baja, vamos a ser tres cincuenta y setenta millones al año, por alquiler del estadio, 50, 70, por alquiler. Es que luego que puedan recibir un poco de, es un porcentaje que no sabes de entradas. Bueno, que son 50, que no son 50, quiere decir, pero ponte que son 50, pues el Madrid se queda el setenta por ciento, son treinta y cinco millones y quince para leído. Luego también habríamos, claro, es que comentaba otro día, el Madrid hoy no ha hecho la zona de restauración, o sea, ni tanto dentro del estadio ni debajo, hay en el mercado ese que están haciendo. No, ahí le queda. Esa es el Miguel que están haciendo. Esos serían ingresos indirectos, claro, días como estos serían una barbaridad, lo que podrían ingresar también. Si eso no, quiero yo intentar hablar con alguien que me diga cómo se van a estructurar esos ingresos para el Madrid. No sé si será también tema de alquiler. Tal vez será alquiler. Me parece lo más razonable, pero no tengo mucha idea, ya te digo que no, pero entiendo que ir así, por alquileres, pero sí que, por ejemplo, creo que hace poco abrió la máquina, que era una de las primeras que iba a abrir. No sé si ya el Skywalk está abierto, creo que no, creo que no, está del todo. Bueno, eso generará más ingresos. La verdad es que el Skywalk es todo el Madrid, porque ahí no lo ha vendido nadie, entonces eso es todo el Madrid. Por ejemplo, las barras, los días de concierto, ahí llegó a acuerdo con Legends, o sea, que se factura también por ahí. A ver, yo creo que va a ser una mina de hora, hay que solucionar el tema del... El videomercador mismo va a generar muchísimo... El videomercador, hay un estudio por ahí del OIT, creo que era, que podía generar unos ingresos adicionales en publicidad de 2 millones al año, porque bueno, supongo que patrocinadores querrán publicitarse ahí, entonces a este le subo medio millón, al otro 100.000, al otro no sé qué, al final generas bastante... Bueno, de hecho, Legends hizo una previsión, ¿no? De cuánto esperaban poder ingresar y bueno, ahora tú dices que por este concepto de aquí en el estadio, que solo con conciertos pueden ser 50, 70, de 50, 70 millones al año, pero yo creo que la previsión de Legends era mayor. O sea, hablaron de... Sí, Legends... Muy bestias. A lo que se puede ganar con el tiempo, ¿eh? Unos 400 millones al año vía estadio. Pensad ahora mismo que creo que el récord del Madrid son 175 o 179 millones de ingresos. Por lo que en esos 400 millones están también los abonos y todo eso. O sea, que Legends te está diciendo que puedes generar unos 200 millones adicionales al año, que es muchísimo dinero. Muchísimo. Que sean conciertos, que son eventos de empresa, que probablemente y proporcionalmente te lleves mucho más dinero que en un concierto. De empresas que te pagan el alquiler y que no apenas tiene gasto, pues a lo mejor te... Y algunos, se ha hecho alguno, ¿eh? ¿Alguna cena de empresas sin esto? No, alguno de alguna empresa muy, muy gorda, sí. Muy gorda. Entonces, bueno, es una mina de oro. Hay que funcionar el tema del ruido que pueda salir. Ahora, ¿se ha dejado hablar de ruido? O sea, no sé si es quien hace ruido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, ha coincidido en que yo fui a hacer la prueba porque yo, en el segundo concierto de Taylor Swift, pues a las siete y media estaba cerca del verano y tenía ahí una reunión y, bueno, me subí andando. Hice la prueba y yo juro por Dios que no oía nada. No oía nada. Me puse debajo de la puerta 24. Estaba allá el concierto de esa hora. Para amor, creo que se mova. Y no oía. Vamos, un madre y celta de esto que hay, run run, que va cero cero, minuto sesenta, se oye más, ¿sabes? Y luego me paró un policía. Esto ya con el... Con el móvil y tal, ¿eh? O sea, a las siete y media. Empezaba Taylor a las ocho, pues estaba acabando el concierto para amor. Y me paró el policía y que yo creía que me iba a detener. Voy a estudiar de 40 años con una mochila haciendo así. Y ya estoy que es normal, vamos a echarlo. Y me estuvo hablando conmigo, que nos sigue mucho y tal. Salud al policía. Y me dijo algo... Creo que se llamaba David, que me perdone, es que yo no me acuerdo. Y la verdad no se oía... Eran las siete y media. Y es cierto que había mucho ruido ciudad, ¿no? Como digo yo, de coches y tal. No se oía nada. Y él me dijo que el concierto de Taylor se iba a oír un poco más y que luego por la noche y tal. Yo creo que el problema está arriba, en altura y no donde yo estaba. Entonces, bueno, si me consta que tienen que acabar cosas, ya las dijimos en el vídeo. Y que yo creo que si ha bajado el nivel de quejas, es que a lo mejor se están acabando esas cosas que quedaban por rematar. Y hace la vida más cómoda a todo el mundo. Y el banavío emite los ruidos que estaban proyectados y ya está. Es posible que, como dices tú, que el ruido se haga por arriba y se proyecte por arriba, ¿vale? Sí, sí, yo ya te digo, yo estaba abajo. Igual los que están en la sexta planta, enfrente... Y que abajo no se escuche nada. Claro, pues puede ser, yo no entiendo. O sea, en esto sí que estoy pez, sé de bajar el volumen y subirlo, así que no sé más. Puede ser que ahí haya más problema. De todas formas, es cierto, es cierto, y que en esos vídeos que sacaba nuestro amigo Ruedo Bernabéu, cuando lo hemos dicho mil veces, él tenía la ventana cerrada, no se escucha casi, abre la ventana y dice, mirad qué escándalo, pero es que si tú eres la ventana sin concierto, el escándalo son los coches, te montan un ruido y ¿por qué tienes insonorizado tu piso? Está claro que está insonorizado, porque hay un tráfico que te genera, pues eran 86 decibelios. Bueno, pues ya por eso tienes que cerrar. Pues bueno, pues entonces, si tienes la ventana cerrada, no se escucha tanto. Y si no pasa de las 12 de la noche, pues creo yo que tampoco es 26 conciertos o 22 conciertos al año, tampoco es para montar este pollo. Ya te digo, yo creo, a ver, el problema que tienen, ya sabéis que yo respeto mucho las quejas de todo el mundo, las que tengan sentido y las que no, pues eso al final el tiempo lo cura, ¿no? Y la verdad sale a la luz. Yo creo que más que por el ruido que te puedo hacer un concierto de sonido, creo que la queja va más por lo que te genera el concierto aparte, que es tráfico todo el día, gente todo el día. O sea, ¿sabes? Antes tenías, ¿qué son? 19 de vista y 3 de chance o 4. Bien, pero es que eso ya no me vale, eso ya no me vale, nada más, porque es que el estadio, ahí sí que valen los que dicen, es que el estadio estaba ahí, es que el estadio estaba ahí. Y el argumento de los vecinos cuando los escuchas con este tema es, bueno, pues nosotros hemos venido al lado de un estadio, no al lado de una sala de conciertos, bien, pero ya si el argumento es, no, ya no se ha ruido, es el jolgorio, ahí ya no me vale, es que yo creo que la queja va más por ahí. Entonces, ¿qué dirás? Oye, es que yo no puedo tomar este ajetreo, pues mira, no, este estadio tiene que irse de aquí, claro, no, este estadio que lo cambien. Es que, pues tío, ¿qué quieres que te diga? Que las quejas van más por ahí, sí que a lo mejor el maría ha podido meter la pata, primero que te pide un poco el toro, ¿no?, que no tengas todo el estadio acabado, que le has dado pie a que os pueda ocurrir esto, a lo mejor contratando a algún evento, por ejemplo el de Tecno, ¿no?, que tiras o no cuando estás dándole al bombo, pa, pa, pa. Que ese tipo de conciertos igual no se puede hacer. Que igual eso no se puede hacer y me consta que las mayores quejas vinieron ese día, pero que yo lo que creo es que aquí los vecinos están acostumbrados a 25 días de eventos, de partido de fútbol, con las complicaciones que eso genera, que eran dos horas antes, dos horas después, o tres horas antes, una hora después, y ahora se encuentran con que serán, pues, 50 días al año así de eventos. Bueno, pues... Y entonces, claro, pues yo creo que la queja va más por ahí, pero bueno, que siga, si han denunciado, que siga su camino y poco a poco lo veremos. Sí que será casualidad, desde que estuve yo, ese día ya no hubo queja prácticamente y ya está subiendo muy pocos vídeos, la cuenta está de Río de Gobernabéu. Sí, sí, por eso te digo, se ha parado, algo ha pasado. Tiene que haber bajado, que lo mismo es eso, simplemente que oye, que ha coincidido que el Madrid está acabando y ahora ya se oye bastante menos. No lo sé. Yo sí tengo información. La verdad es que ese día fui a comprobarlo, porque fui a comprobarlo y yo no oía nada abajo. Ya te digo, Madrid y Celta, minuto 60.00, probablemente se oiría más el rumrum. Pero sí que es cierto que no lo sé, luego, cuando se quita el ruido ciudad, son las 9 de la noche, que ya no hay tráfico en altura, pues, a lo mejor sí se oye mucho más. Eso ya no lo puedo decir. Pero a mí me sorprendió que se oyera tan poco. Yo tengo información del lado del ayuntamiento y por ahí tengo entendido que decían que están testeando todavía, o sea, que están regulando. Igual que cuando le hicieron pruebas, decíamos, tranquilos, que están haciendo pruebas. Pues un poquito ahí están haciendo testeos. Ahora están, bueno, tecno, pues no, tecno no. Siguiente, a partir de la 12, a partir de la 12, no. Ahora, pues cerramos lo de arriba. Se cerramos lo de arriba. Están testeando lo que decía el ayuntamiento y luego el ayuntamiento decía que si hay ruido, incumplen, les vamos a decir que no se puede. Como casi siempre. Seguramente haya alguna denuncia y seguramente algún día el Madrid haya incumplido eso y será sancionado, no el Madrid, el promotor. Exacto, y que cuando haya sanción, hará sanción. O lo que sea. Porque si, hombre, si a ti te quedaban cosas por hacer, por ejemplo, ya lo conté lo que he quedado, y tú empiezan los conciertos porque no los puedes ya aplazar, porque tú ya lo tienes eso vendido, pues a lo mejor tú tenías proyectado que iban a salir 50 decibelios y están saliendo 62. Y esos 62 cuando llegan es mucho más y genera mucho más ruido. Pues a lo mejor hay que pagar alguna denuncia y se ha hecho mal y ya está. Pero bueno, que no deja de ser un poco, para mí, sorprendente que haya bajado mucho el nivel de quejas y quiero creer y quiero pensar que es porque el Madrid está acabando lo que tiene que acabar y que el estadio, una vez esté completamente finalizado, no saldrá ruido y oye, que si hay que hacer alguna prueba, pues como la del Tecno, oye, pues mira, Tecno ya no lo vamos a traer. O a lo mejor hay que bajar, ajustar un poco más el... No lo sé, es decir, yo sé de bajar el volumen, o sea, a lo mejor hay que bajar un poco el volumen, o sea, pequeñas pruebas para dejarlo hecho y ya está. Ya te digo, yo fui a comprobarlo porque me gusta. No digo que el estadio no está acabado, que es otra cosa que la gente habla como si tuviera acabado, no está acabado, queda bastante, de hecho, toda la zona de restauración, toda la zona de... Bueno, la parte exterior, la iluminación, ¿cuánto presupuesto teníamos de iluminación? Era una barbaridad lo que había presupuesto. Eran millones, muchos millones de presupuestos. Pero hay millones para el videomapping, este te refieres. Para el videomapping y para la iluminación exterior, que es lo que va a crear una estética opaca de la piel, que la gente dice, es que se ven los huecos, tal. Es la iluminación desde fuera lo que genera la opacidad de la piel. Pues todo eso no está hecho. Todo esto yo creo que se va a acabar ya para la temporada que viene. No descarto que el Madrid vuelva a pedirlo de empezar fuera de casa las tres primeras jornadas para acabar de rematar todo. Porque quieren abrir todo lo que es la restauración de arriba, del estadio, quizá lo del mercado no, el mercado que está en la plaza, pero todo lo del Bernabéu lo quieren tener, lo de dentro del Bernabéu lo quieren tener para junio. Así que que hay un pequeño retraso, no sé qué, pero a lo mejor dicen, oye, pues primer partido en el Bernabéu en casa, que sea en septiembre. Y ya dejarlo todo. Pues nada, Tomás, aquí lo dejamos y muchísimas gracias. Sí, nada. Oye, recordad simplemente que hace una semana ganamos la 15, que parece que el aniversario se nos olvida, se nos olvida, pero sí, 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 que se ganó la Champions. Muy bien. Hasta luego. Chao. Ni son los 10 millones que han comentado algunos, ni tampoco los 150.000 que han dicho otros, entre 2 y 3 millones por el alquiler del estadio unos 5 días, a los que luego habrá que añadir conceptos como un porcentaje de las entradas, como restauración y otro tipo de pluses. Sí. Gracias. Gracias.